Mis amigas y mis amigos de la página de este anciano que ya anda pero cojo y cojeando aquí frente a la iglesia de las nieves, esta que le decía que me tiene con la piedra porque fue echa en pura piedra sus habitantes que eran en fe muy creyentes los que construyeron esto en el pasado nos lo dejaron pero ahora se ve venir muy poca gente ¿Cómo será que hay que hacer algo extraordinario para que vengan a decirle adiós gracias porque nos regaló un año más? ¿Qué tal que hubiera sido cadáveres en la pandemia? Ni siquiera asomaba por aquí la nariz pues aquí estoy, feliz, contento, encantado cuando son las 11 de la mañana ya casi, ya casi, voy a darle gracias a Dios porque me regaló 365 días llenos de felicidad eso sí, bendito sea el cielo, no importa que yo ande como ande pero vengo a hacerlo, escuchar la palabra y bueno, ahí verán que es lo que hice hoy bueno mis amigas por lo que yo les dije, unos van y otros vienen pero estoy seguro que la iglesia se va a llenar porque somos más los que creemos en el verdadero Dios el que nos está esperando allí para escuchar la palabra la palabra de él que nos dejó yo para el estudio de la Santa Biblia les recomiendo ya se los he dicho y se los vuelvo a repetir ahí al padre Luis Toro oiga, esta mañana veía yo una práctica del padrecito ¿cómo? y preguntas y respuestas del padre ¿cómo? le golpea a unos amigos por ahí que andan hoy de dos en dos con una Biblia debajo del brazo y a ver cómo le quitan sus bienes y su plata a la gente yo soy miembro de esta iglesia porque aquí Dios dijo en su palabra os aseguro que esa viuda con esa monedita tan pequeña fue la que más dio y yo por eso estoy matriculado desde el día en que nací antes de las dos horas de mi nacimiento que no nací vivo porque estaba casi muerto no, ya era muerto eso dijo mi madre me bautizó y por siempre estaré aquí amigas y amigos hoy es el último día tiene la oportunidad de ganarse la lotería viniendo a la casa de Dios gracias 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 Gracias.